hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a otra nueva edición de mi canal en esta ocasión les voy a presentar cómo exportar bloques en 3d de sketchup a archi cab es algo realmente muy sencillo y porque les quiero enseñar esto porque varios conocidos amigos me han preguntado oye cómo lo haces para tener estos bloques en archi cab si únicamente hay un límite o los tradicionales nada más es muy fácil lo que yo hago siempre es exportar los de sketchup archi cab es lo más sencillo que puede ocurrir precisamente porque pues ahí hay una gran variedad ahorita les voy a enseñar de qué página los descargo y luego como los exportó precisamente porque les voy a mostrar que en archi cab únicamente existe un límite de bloques por ejemplo podemos ver las sillas y nada más nos marca hasta esta parte es lo único que hay de sillas igual no sé si nos vamos a camas es lo mismo si se dan cuenta unas camas sencillas que luego no pueden lucir muy bien ya sea cuando quieran renderizar o presentar algún proyecto a los clientes porque dicen aunque se ve bonito pero me gustaría no sé algún nuevo diseño de algún sofá una cama entonces para no hacer muy largo el vídeo les voy a enseñar de qué página es voy a regresarme al buscador para que ustedes puedan observar qué página es la que busco aquí cuando ya estemos en google vamos a escribir warehouse es esta opción nos vamos a esta sale le damos clic y una vez que vamos entrando nos marca está este link este ingreso que es 3d warehouse schedule recuerden es este entonces le damos clic para ingresar una vez que esté cargando esto deben de saber que tienen que tener un nombre de usuario para poder descargar distintos bloques o la variedad que quieran en este caso se pueden dar cuenta aparece mi perfil con cerrar sesión pero este detalle ocurre precisamente porque yo ya tengo la cuenta pero ustedes tienen que crearles realmente algo sencillo creo que nada más les pide su dirección de correo electrónico su nombre y nada más para confirmar bien entonces una vez que hagan eso ya buscamos algún bloque por ejemplo pueden buscar en inglés o en español y les aparecen distintas opciones así que ya saben pueden buscar cualquier objeto ya sea en inglés o en español hacemos un ejemplo vamos a buscar ok sí ya vamos a ver qué opciones nos aparecen de sillas aquí vamos a poder ver una gran variedad de bloques de sillas nos aparecen unas hasta realistas esta me gusta mucho ok nos podemos dar cuenta cómo aparecen aquí hasta con una mesa y como les digo también pueden buscarlo en inglés share sigue en inglés y aquí también nos aparece en otras otros modelos como se pueden dar cuenta y bueno lo que vamos a hacer es elegir cualquiera uno que esté bonito para exportar lo que sea la muestra de este vídeo bueno ok a ver vamos a seguir busca esta esta me llamó la atención entonces el que les guste recuerden vamos a darle clic aquí en en esta flecha que es de descarga y bueno algo que se me olvidó mencionarles es de que tienen que tener instalado archicad y sketcho para que este vídeo funcione y todo esto que vamos a hacer tiene que ser con esos dos programas instalados en este caso yo tengo sketch en 2017 por lo tanto voy a elegir esa opción para descargar este mueble sale le vamos a dar aquí y como pueden ver ya se descargó amelia chair y bueno el siguiente paso es muy sencillo pero algo que les sugiero antes de exportarlo a archicad es que una vez que lo descarguen entren al modelo de la silla en sketcho para que puedan apreciar bien la textura y todo porque únicamente se puede modificar aquí una vez que lo pasas de sketcho para chica directamente no le puedes hacer modificación alguna al color o quizás luego aparecen algunas líneas ahí en el dibujo que son mejor es preferible borrarlas en sketcho antes de esperar archicad porque como les digo en archicad no lo puedes no lo puedes explotar para borrar o corregirlo entonces cualquier cambio siempre en sketcho una vez que ya está cargando pues el bloque vamos a esperar unos momentos para ver cómo se puede apreciar ok es un proceso es un proceso realmente muy rápido no es nada tardado les lleva una cuestión de minutos en algunos casos o segundos precisamente dependiendo la calidad del bloque y cuánto pesa ok entonces aquí vamos a esperar tantito a que cargue bien y lo podamos ver en sketcho antes de exportarlo a archicad bueno ya una vez que abrió esto podemos visualizarlo de mejor manera esta es la silla viene muy bien ok se ve muy bonita la verdad un diseño algo innovador el color igual me gusta bueno una vez que ya checamos que esté bien viene lo más sencillo del mundo que es irnos a archicad y aquí podemos darnos cuenta que en archicad hay tres pestañas la que indica planta baja los niveles el 3d y el lanzado sur entonces tenemos que cerciorarnos de que estemos en planta baja una vez que nos cercioramos de estar en planta baja hacemos lo único que tenemos que hacer es esto nos vamos a descargas le damos clic a este archivo que es la silla a media más chair clic y arrastramos a esta parte soltamos y vamos a esperar a que cargue como pueden darse cuenta ese círculo azul indica que está cargando el archivo ahí podemos esperar un ratito tantito para ver cómo se visualiza ahora ya que cargó nos va a indicar el puntero de este lápiz donde queremos poner el objeto en este caso lo vamos a poner aquí en el centro sale y bueno una vez que está cargando nos va a aparecer ahí ya en color verde lo cual indica que ya se pasó el bloque vamos a esperar unos segundos nada más y ya apareció como se pueden dar cuenta entonces para cerciorarnos bien nos vamos aquí a la pestaña 3d para verlo de mejor manera y está cargando aquí un ratón para visualizar el bloque aquí ya está aunque está muy alejado pero bueno como pueden ver aquí ya tenemos el bloque de la silla de sketch o lo cual es este archicad es algo muy sencillo y rápido de hacer amigos de la verdad no les quita mucho tiempo y es un proceso muy pues muy práctico para que puedan meter muebles de distintas formas de distintas maneras para que puedan presentar sus proyectos de una mejor manera al cliente o en alguna presentación escolar o laboral pero bueno espero que les haya servido mucho este vídeo el proceso es muy fácil en algunos casos luego la textura no se iguala mucho al cuando está en sketchup luego aparece una textura morada cuando se exportar chica en ese caso lo que les sugiero es esto nada más pueden modificar el color en esta y pues se pasa no por ejemplo antes de que finalice el vídeo les voy a hacer una muestra aquí nos podemos esperar pero bueno primero lo tenemos que explotar sale lo seleccionamos clic derecho y explotar una vez que ya se explotó yo creo que ya se puede modificar a ver y vamos a meter algún color no sé un amarillo ahí ya está marcando tenemos que explotar lo más recuerden siempre tienen que irlo explotando con las capas ya para que se pueda pintar pintar de mejor manera vamos a esperar tantito yo creo que ya se va a poder ahí está ahí está ya es color amarillo ahora lo podemos guardar con otro nombre para saber que es el nuevo archivo no que es otro color para saber bien la modificación de que estaba ok indicando aquí este nombre lo que podemos hacer es pues si me agradece nombre lo único que vamos a hacer es poner un 2 para diferenciarlo del primero y que se guarde una vez que se guarda volvemos a hacer el mismo proceso nos vamos a planta baja y ya de ahí buscamos de nuevo el archivo que se esté en 2 el mismo proceso clic y arrastramos esperamos un momento y nos va a aparecer este el puntero del lápiz le damos clic igual va a tardar tantito encargar algo muy rápido porque no está pesado el bloque y ahorita nos vamos a ir de nuevo al modelo 3d para que puedan ver la modificación del color recuerden explotarlo siempre para poder modificarlo sólo se puede hacer es un sketchup aquí ya nos apareció en color amarillo bueno aquí se me olvidó pintarlo pero este es el chiste amigos cambiarlo en sketchup para luego ya sólo exportarlo para chicas es algo muy rápido y bueno espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en otra ocasión les voy a seguir presentando nuevos proyectos algunos tutoriales como éste igual como en el primer vídeo de autocad y bueno espero que se suscriban a mi canal que le den like al vídeo y nos vemos hasta la próxima amigos cuídense mucho y bonito fin de semana y